Perder ambas piernas a consecuencia del pie diabético no es una limitante para don Isidro, quien a sus 68 años asegura que se siente fortalecido para seguir adelante y continuar trabajando. De hecho, fue uno de los beneficiados con la entrega de aparatos ortopédicos por parte del gobierno del Estado de Puebla a través del sistema estatal DIF en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el Centro Expositor de Puebla, autoridades estatales otorgaron 4.623 aparatos ortopédicos a poblanos de 197 municipios de alta y muy alta marginación. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, acompañado de la presidenta honoraria del patronato del sistema estatal DIF, Rosario Orozco Caballero, reiteró su compromiso para trabajar a favor del bienestar de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Ejemplo de ello fue la creación del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla. Créame que desde que sané de mi amputación y de lo delicado de salud que estuve, cada vez que pude conocer casos de discapacidad, he tratado de ayudar a la gente. He tratado de dotar de prótesis a gente, inclusive, que encontraba yo en la calle. Que conocía, que veía yo en la televisión. Se destacó que ahora las personas con discapacidad en Puebla se sienten integradas a la sociedad de manera plena, sin discriminación y con respeto a sus derechos humanos. Por primera vez en Puebla pone el centro de las acciones del gobierno a la inclusión y el trabajo en favor de las personas con discapacidad. Para quienes vivimos en esta condición es un momento histórico, ya que por primera vez en nuestro estado tenemos un gobernador sensible. En el marco de la entrega de aparatos ortopédicos del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla, se llevó a cabo la Expo INDEP La Discapacidad Nos Mueve, donde ofrecieron servicios a las personas con algún tipo de discapacidad. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informo para Noti13, Montserrat Navedo.